Bueno, creo que la principal expectativa que tenemos todos los que vamos a trabajar es que sea lo más rápido posible, que creemos que va a ser de esa manera, porque ustedes saben que no hay mayores problemas en las diferencias porcentuales entre los distintos, entre los tres frentes y el partido obrero, que fue con los cuatro que se presentaron. Así que bueno, más allá de la complejidad por ahí de los cortes de boleta, que hay que resolver siempre lo que tiene que ver con los votos observados, que lleva un poco más de tiempo, pero bueno, todos quienes trabajamos en esto tenemos un ejercicio y una gimnasia de hacerlo, así que pretendemos hacerlo lo más rápido posible. Hay un personal muy calificado para hacerlo de todos los partidos, de todos los frentes, y la verdad que también en esto reconocer y agradecer como siempre el trabajo y el compromiso del Tribunal Electoral de la provincia, no solamente del tribunal en sí, como organismo de la constitución, sino también de todo el personal que trabaja en el Tribunal Electoral, que realmente hacen una tarea muy comprometida antes, durante, después, ahora, y bueno, todo lo que nosotros desde la política trabajamos no sería posible sin el compromiso de ellos. No va a haber cambios significativos, digamos, esto puede favorecer en este caso para el recuente. Sí, 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 eso es lo que te decía, imagínate con un 73% para el lema del Frente Renovar de la Concordia, no hay mucho que discutir, de cualquier manera lo más importante del escrutinio definitivo es que todos seamos custodios de que la voluntad del elector realmente se vea reflejada en los resultados definitivos, así sea un porcentaje de 1% o un porcentaje de un 70%, lo más importante acá es que los números sean los definitivos, que es lo que el escrutinio definitivo te da, por eso siempre nosotros cuando termina la elección, ese día después del escrutinio provisorio, somos todos muy cautos, ¿no? Porque la certeza jurídica del resultado de la elección sale desde este escrutinio definitivo y del acta que después elabora el Tribunal Electoral de la provincia. Bueno, por la situación de Apóstoles le consultamos cómo está, porque hay un suplema que se dice ganador y otro que dice que hubo un inconveniente, un mal cargado en una mesa, ¿eso cómo se va a resolver? Eso se resuelve de la manera en que siempre se resuelven los escrutinios definitivos, ustedes saben que el esquema de un escrutinio definitivo es una mesa en la que hay fiscales de todos los frentes y autoridad electoral. Lo primero que se hace es cotejar las planillas, en el caso de que las planillas de los distintos sublemas y lemas resulte o arroje diferencias muy importantes, recién ahí se procede a la revisión de la urna, pero es un proceso absolutamente excepcional y que no lo podemos hacer, o sea, no podemos hacer una evaluación ya porque tenemos que ver en el momento en el que se escruta Apóstoles qué dicen las planillas de todos los fiscales de los frentes y de los lemas. Usted como personaje importante de la renovación, ¿cuál es el panorama que ve, digamos, si es que se ha hablado algo dentro del propio partido? ¿De acá a fin de año? Me refiero a lo de Apóstoles, digamos, porque se están peleando la intendencia. Bueno, primero que creo que en esto el que sale fortalecido es el Frente Renovador de la Concordia porque la puja se da entre candidatos de nuestro mismo espacio político y en segundo lugar lo que vamos a hacer es lo que siempre ha hecho el Frente Renovador de la Concordia desde su génesis en el año 2003, que es respetar la voluntad popular. Acá se respeta la voluntad popular y de acuerdo a lo que surja se seguirá con los trámites o el proceso institucional que corresponde, no hay mucho más que eso. ¿Se fecha con el voto joven? Sí, como siempre, como desde la primera vez que se implementó. Ustedes recuerdan que Misiones fue la primera provincia, fue la provincia en la que se estrenó el voto a los 16 años porque en aquella elección del año 2013, como nosotros habíamos ido en junio, fuimos la primera provincia en utilizarlo. Así que eso va increciendo, la verdad que siempre. Y siempre que la ciudadanía, desde el momento en que esté habilitada para hacerlo, participe, es realmente muy importante. Creo que inclusive se nota en el porcentaje del padrón que ha votado, que va creciendo año a año. Ojalá que algún día lleguemos al 100%. Y creo que esto también habla de algo que en algunos momentos se pretende instalar y que es esto del voto calificado. Lo digo porque ha habido proyectos en ese sentido. Son discursos que a veces se escuchan voto calificado en el sentido de que determinado sector de la población y que es cierta calificación educativa y que es cierta calificación patrimonial. Y hay que estar muy atentos a esas cosas porque cuando vemos la participación que hay en una provincia como esta de jóvenes y de la población en general, evidentemente hay un alto interés de la ciudadanía en elegir a sus representantes. ¿Hora estimada más o menos de que puedan finalizar? Si bien no hay certezas, pero algún problema. Bueno, la resolución del Tribunal Electoral dispone que el escrutinio arranca hoy, ya estoy llegando tarde, de 8 de la mañana a 20 horas y con un pequeño receso en el almuerzo. Así que este es el horario ya establecido desde el día de ayer para trabajar y en cuanto a los días todo depende de la velocidad con la que todos podamos ir hasta finalizar con la última urna.